Vamos a verlo una vez más Así Yo tengo como prueba de lo mal que anda esto Acá para adelante Y la que va hacia atrás Ahí? ¿Qué pasa? Mmm You can now check the best age of Empires 2 merch Or watch a new video just for you Start the game already